Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme a los clavos de mi pena Mi cariño, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño, con la aurora, te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta la paranda Paloma negra, paloma negra Donde, donde andas Ya no juegues con mi hondra parantera Si tus caricias han de ser mías y de nadie más Y aunque te amo, con locura ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la abeja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta la paranda Dios 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 Gracias.